... Bienvenidos a todos los espectadores de esta emisión de Déjate de Historias. Hoy, una vez más, vamos a hablar de la actualidad europea, de todo lo que se ha aprobado en la sesión plenaria de Estrasburgo. Y, una vez más, vamos a contar con la presencia del eurodiputado Antonio López Istúriz, que es secretario general del Partido Popular Europeo. Bien, en esta sesión usted ha sido ponente de un informe que se ha aprobado sobre ciberdefensa. ¿Nos puede decir en qué consiste? ¿Por qué se aprueba ahora? Estamos sufriendo constantemente, esta es la nueva... Los telespectadores tendrán que entender, es el nuevo tipo de guerra que, desgraciadamente, está ocurriendo. Los ataques con ordenadores a sistemas vitales de los países son ya, hoy en día, desgraciadamente diarios. Bien por razones estratégicas de algunos países, o bien, simplemente, un claro caso de extorsión. Por ejemplo, en el mes de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán sufrió un ciberataque y numerosos datos confidenciales de la política exterior alemana han sido robados. Eso, desde luego, habrá sido otro país. Estamos claramente ante una cuestión de servicios secretos y eso es muy preocupante. En el campo de la extorsión, hace poco, el banco número uno privado francés, el BNP, sufrió un ataque con... claramente que sufrió... fue a raíz de unos hackers rusos y ucranianos que están pidiendo que les pedían dinero a cambio para devolver la información. Fíjese ustedes lo tremendo de todo esto. Estonia, todo el país de Estonia, tuvo un momento hace unos años paralizado por un ataque que había sufrido cibernético. Yo creo que todo esto nos tiene que llamar a una gran preocupación y es necesario, absolutamente, una coordinación específica entre todos los estados europeos para combatir este fenómeno. A nivel europeo, solos no podemos. España o Alemania no pueden solas combatir esto. Tenemos que hacerlo porque son países muy potentes. Fíjense ustedes, claramente, ya los ciudadanos españoles saben, pues la intervención que ha habido, las acusaciones sobre la imposible intervención rusa en la cuestión de Cataluña. Son simplemente botones de muestra que nos tenemos que tomar muy en serio esta cuestión. Y el Partido Popular Europeo y yo en su nombre hemos presentado la iniciativa de que haya una autoridad cibernética única en toda la Unión Europea para afrontar estos desafíos. En esa sesión también se ha aprobada la nueva composición del Parlamento Europeo después de la previsible salida del Reino Unido y de las elecciones europeas del año que viene. Bien. Bueno, esto ha sido una negociación que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy donde España saca cinco eurodiputados más. Muchos de los telespectadores pensarán, ¿qué más da más o menos eurodiputados? Bueno, pues para el próximo Parlamento va a ser muy importante porque ahora este Parlamento sí está muy politizado y desde luego puede haber un avance de los extremos. Entonces, cualquier eurodiputado que vaya a fuerzas proeuropeas, a fuerzas normales, como es el Partido Popular, evidentemente, pues puede contribuir a estabilizar. Y ya digo yo, si no se toman en serio, siempre aprovecho la ocasión, si no se toman en serio las elecciones europeas, luego que la gente no se la mente cuando durante cinco años solamente surgen iniciativas absolutamente absurdas, totalmente alocadas de algunas formaciones, por supuesto, de extrema izquierda y extrema derecha en este Parlamento. Por ahora lo hemos conseguido frenar, pero es necesaria esa seriedad. En fin, depende, por supuesto, de la voluntad de los ciudadanos en las próximas elecciones europeas. Pero vuelvo a repetir, e insisto, mucha seriedad en esto. Ya iremos viendo cómo evoluciona el tema. Y luego, por último, la delegación española del PP, de la que usted forma parte, ha preguntado a la Comisión Europea sobre los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a las aceitunas negras españolas. Sin duda, nos hemos ya adelantado en previsión y ya el presidente Trump y su gobierno lo han anunciado, desgraciadamente, como lo hizo con el acero, ahora son las aceitunas negras españolas que están sufriendo este ataque norteamericano. No puede ser, y tenemos que tomar medidas, evidentemente, porque, claro, en estos momentos nuestros agricultores, los productores de aceitunas, que todo el mundo entenderá, en España es uno de los sectores más importantes de nuestra producción agrícola, que exportamos a todo el mundo, ya están perdiendo a lo largo de este año casi el 50% de su producción que se llevaba a Estados Unidos. En fin, hay que tomar las medidas justas y necesarias, y luego, desde luego, denunciar todo esto ante los tribunales de comercio internacionales. Pero también, por nuestra parte, la Unión Europea debe responder en justa consonancia. Debemos defender, estamos en plena negociación, ahora mismo, de la política agrícola común, de la reforma de la política agrícola común. No nos podemos permitir ceder ni un paso en esta materia, y nosotros hemos presentado no solo esta pregunta, sino también queremos debatir en el próximo Pleno del Parlamento Europeo, que se debata específicamente sobre este asunto de la aceituna negra española. Pues muchas gracias por ofrecernos su visión sobre la actualidad europea, y le vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias.